¿Cómo habría sido posible de otra forma? ¿Cómo habría sido posible lograr esto? Y en este esfuerzo en que nos empeñamos de los 10 millones, duro y difícil, estamos ganando algo más que los 10 millones, que vale más que esos 10 millones, que es este salto de calidad en las conciencias. Y hemos ganado un espíritu y hemos ganado conciencia de nuestras posibilidades y hemos ganado experiencia. Todos nuestros cuadros han profundizado en los problemas como jamás habían profundizado, en los procesos industriales como jamás habían profundizado.